Florencia, biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia, 2020-2023. Se le dio a conocer a los rectores la situación, cómo recibimos esta Secretaría de Educación, las preocupaciones que tenemos en materia presupuestal y cómo arrancamos en ese año, también los compromisos que ellos tienen para con la Secretaría de Educación, como es el reporte de los estudiantes en la CIMAD, todas las estrategias que ellos están adelantando para recibir a los niños en los colegios, para garantizar la permanencia. Dentro de eso les informamos que el programa PAE inició desde el día 3 de febrero. Aprestarse el servicio se garantiza darle continuidad en ese momento, a informarles que estamos cubriendo, se les dio una prórroga al contrato que venía del año inmediatamente anterior, mientras surten los tiempos para el periodo licitatorio que está ya en página. Se les informa también que el transporte, aseo y vigilancia se empieza a prestar a partir del 10 de febrero. Entonces ya esas informaciones se las llevan claro a ellos, también se les da la información del estado, de las obras que se construyeron en la vigencia anterior, algunas desafortunadamente toca decirlo, no se recibieron la satisfacción, tenemos unos requerimientos de las interventorías, se les dio a conocer todo ello y se trazaron tareas a partir de la próxima semana, vamos a empezar a hacer reuniones con los rectores para temas específicos según su competencia, unos con la zona rural, otros con zona urbana que atienden jornada única y así con especificaciones directas de cada área de aquí de la Secretaría de Educación. Florencia, biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia, 2020-2023.